Y en los últimos días aportamos cerca de 20 vehículos nuevos, no nuevos, no es exactamente para el sistema, para poder seguir dando servicio. Sabemos que podemos tener un incremento de 50 camiones más, que el gobernador quiere que sean nuevos. ¿Cuántos entonces camiones han tenido? Cerca de 400. Sí hemos estado inclusive en contacto con seguridad pública o principal para que nos apoyen con este tipo de delincuencia que les han vandalizado vidrios, asaltos no ha habido, que no manejan efectivo, pero sí vandalizado los últimos camiones.